Durante mucho tiempo estuvieron presidentes silenciosos en materia de relaciones internacionales. Por ejemplo, Calderón y Peña Nieto permitieron que Barack Obama estuviera operando en nuestro país. Esto con la Iniciativa Mérida. Hoy en día, el presidente Donald Trump ha reculado su decisión de denominar a las organizaciones delictivas mexicanas como organizaciones que siembran terror por una razón, porque respeta al presidente López Obrador. Todos los detalles sobre estas declaraciones de Trump, aquí te los traemos, el México, el marcha. Bienvenidos a México, el marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento. Como ya te platicaba, durante mucho tiempo los medios estuvieron calladitos mientras Estados Unidos operaba en nuestro país. Mientras Estados Unidos designaba recursos para la Iniciativa Mérida, cuando en realidad se trataba de facilitar el trasiego de artefactos bélicos a nuestro país, además de sustancias ilícitas. Como se hizo costumbre, los medios callaban la intromisión de Estados Unidos en nuestro país. Y le pusieron Iniciativa Mérida para tratar de taparle el ojo al macho. Por eso Andrés Manuel López Obrador canceló este programa de Iniciativa Mérida. Y hoy que Donald Trump estuvo muy agresivo en contra del gobierno mexicano, que estuvo haciendo declaraciones de que iba a denominar las organizaciones mexicanas como organizaciones que causan terror. Y entonces, después el presidente López Obrador lo hizo recular. Dijo, oye, ¿sabes qué, Trump? Tú dices que me tienes respeto y al llamar organizaciones que causan terror a las organizaciones delincuenciales mexicanas, me faltarías el respeto. Y entonces Donald Trump dijo, ¿saben qué? Ya no les vamos a dar esa denominación. Hace pocos días, para que me entiendas, te estuvimos explicando lo que pasaría si Estados Unidos denomina organizaciones que siembran terror. O sea, estas organizaciones que puedes ver aquí en tu pantalla, porque no las podemos decir al aire. ¿Y qué pasaría? Pues vamos a ver lo que hubiera pasado si Estados Unidos declaraba a las organizaciones delictivas como de las que siembran terror. ¿Qué hubiera pasado? Pues primera, el ejército podía haber intervenido sin necesidad de avisar a nuestro presidente, es decir, el ejército norteamericano. De acuerdo con la ley pública 104-132, o ley contra las organizaciones que siembran terror, el presidente puede hacer uso de la fuerza militar para interrumpir, desmantelar, destruir la infraestructura organizada por la organización formalmente llamada de esas que siembran terror. El presidente debe utilizar todos los medios necesarios, incluida la acción encubierta, la fuerza militar, para interrumpir, desmantelar y destruir la infraestructura internacional utilizada por las organizaciones que siembran terror, incluidas las instalaciones de entrenamiento en el extranjero y los refugios seguros, dicta la ley promulgada por Bill Clinton en 1996. Además, Estados Unidos podría echarla de mano de la resolución 1368 del Consejo de Seguridad de la ONU, que hace responsables a quienes hospeden a organizaciones de este tipo. Esto a los ojos de algunos. Estados Unidos podría incluir países que no hacen suficiente para detenerlos en su territorio. Escribió en su cuenta de Twitter el analista Fernanda Caso. El tweet unwilling or unable, quien no quieren o que no pueden, es una definición que Estados Unidos ha utilizado para entrar a países que no cooperan con ellos en la lucha ante organizaciones que siembran terror. O sea, si Estados Unidos decía que las organizaciones delincuenciales mexicanas eran de estas que siembran terror, Estados Unidos podría haber irrumpido en nuestro país. Además de que, a partir de que se forma una organización, se vuelve ilegal para cualquier persona proporcionar apoyo o recursos materiales a ese grupo. Como saben, hay distintas formas en las que se estuvieron blanqueando estos recursos de estas organizaciones, en las que, es decir, que si tú tenías un negocio que en algún punto se relacionara económicamente con una de estas organizaciones delincuenciales, pues también tu negocio podría ser desmantelado. Lo que quiero resaltar es la siguiente información, ya que ya sabemos las implicaciones que tenía que Trump nos diera esta denominación. Pues ahora vamos a ver lo que dijo más recientemente. Trump frena designación de organizaciones delincuenciales como organizaciones que siembran miedo por respeto a Andrés Manuel López Obrador. El presidente Trump adelantó que reforzará con México las acciones conjuntas en contra de estas organizaciones delincuenciales. El presidente estadounidense Donald Trump dijo tener todo listo para designar a las organizaciones delictivas mexicanas como organizaciones que siembran terror, pero no lo hará por ahora a solicitud de su homólogo López Obrador. Y por medio de Twitter, Trump indicó que su par mexicano le hizo la petición y accedió porque es un hombre que le agrada y respeta y ha trabajado muy bien con él. Esto en palabras de Donald Trump y no en mis palabras. En este sentido, el mandatario estadounidense señaló que reforzarán los esfuerzos conjuntos para enfrentar a los grupos criminales. All necessary work has been completed to declare Mexican cartels as a terrorist organization. So, totally, we are ready to do so. However, at the request of a man that who I like and respect and has worked so well with us, the president, Andrés Manuel López Obrador, we will temporarily hold off this designation and step our joined efforts to deal decisively with these vicious and evil-growing organizations. Fueron las palabras de Donald Trump. La designación formal de un grupo como organización que siembra terror por parte de Estados Unidos implica que el presidente tenga más facultades legales para perseguir y sancionar a personas involucradas con ellos, así como bloquear activos y transacciones financieras por parte de estos grupos. ¿Se imaginan? Sabemos que estas organizaciones delincuenciales han sido un... pues, ¿cómo decirlo? Son malas para nuestro país. En determinado momento han causado distintas privaciones de la vida de muchas personas, han causado pues terror en algunos casos, han causado miedo y, bueno, lo que quiero señalar es que a pesar de que sean tan malas para nuestro país, también hay que decir que están impregnadas en nuestro sistema económico, que hay muchas empresas que tienen que ver con este tipo de organizaciones y si se llegara a dar esta denominación, probablemente la economía mexicana podría caer porque desgraciadamente este tipo de organizaciones están alimentando también la economía mexicana y sin los activos pues, muy probablemente comenzaría a caer temporalmente. ¿Qué piensas de que Donald Trump esté represando, esté respetando a López Obrador? ¿Qué piensas de que López Obrador ha mantenido una relación de, una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, una relación de cooperación y que no se ha aventado al ruedo como otros presidentes que ahí nada más van y hacen sus declaraciones, rompen relaciones y al final nada para el pueblo. Desde mi punto de vista, creo que lo más inteligente por parte del presidente es tener una buena relación con Trump, no pelearse con nadie y marcar las condiciones, respetar la soberanía nacional y no dejar que nada ni nadie esté por encima de la ley y la ley dice que los extranjeros no podrán portar ningún artefacto bélico en territorio nacional y así que mientras se respete la ley y mientras se actúe en beneficio de los mexicanos me parece que las la el comportamiento del presidente López Obrador ha sido intachable y muy benéfico para los mexicanos pues bien estamos llegando al final de este video déjame en los comentarios por favor lo que opines te quiero dar las gracias porque gracias a ti gracias a que comentas gracias a que le das like sobre todo gracias a que compartes estamos llegando cada vez a más personas como siempre te invito a recordar que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y por la México el marcha mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima la próxima ¡Gracias!